Amá, mamá, hey. Amá, mamá, hey, mamá, hey. Amá, 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 mamá, hey. ¡Vamos! 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 Estoy pensando en su amor Estoy pensando en Dios Estoy pensando en su amor 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 Estos padrinos de... ¿Las a quiénes son? Uno de un lado y otro de otro Lado el padrino Lado el novio el padrino Lado de la novia la madrina Me han visto a ese novia También han visto Para que en su amor Venga, hay un poquito LGBT Gracias. ¿No? ¿Han venido a eso? ¿Sí? ¿O no? ¿Sí? ¿Están dispuestos a amarse y aunarse mucho antes de su matrimonio durante toda la vida? ¿Sí? ¿Están dispuestos a recibir con amor los hijos que pudieron desde ella y educarlos según la ley de Cristo y de la Iglesia? ¿Sí? Ya que quieren establecer la alianza de la matrimonio, voy a pedir a usted que tome la mano. Y así, tomando la mano, expresen su consentimiento matrimonio. ¿Sí? y amarte y respetarte todos los días de mi vida que el Señor cumplirme este consentimiento que ha manifestado en la iglesia y cumplen ustedes la intención que lo que Dios acaba de unir no lo separe el hombre el agua bendita un aplauso a los ahora si la justicia es cierto no nomás las palabras ustedes son muy importantes muy bien los padrinos de anillos y de anas pasen espacios padrinos de anillos y de anas pasen por favor unos de un lado y otros de otro de los novios padrinos de anillos padrinos de anas ¿quiénes son de anas? ¿está en este lado? envía siempre bendición sobre estos anillos que le bendecimos en tu nombre para que quienes van a llevarse a la absoluta fidelidad gocen de la paz galéctrica y voluntad y vivan siempre a buen asunto médico Jesucristo y el Señor Amén bendice también a estos hijos tuyos y que a estos amigos y a estas árboles símbolos que te duelen ayuda mutua les recuerden siempre el cariño que se tiene Jesucristo y el Señor Amén bendice también a mí de ella a él y a él a ella en el nombre del Padre y del Hijo el Padre y del Hijo pon el anillo tú, el anillo de primero diles las palabras de Carlos y de este nombre como signo de mi amor y mi felicidad en el nombre del Padre en el nombre del Padre y el Espíritu y el Espíritu pon el anillo las arras pónganlas de las hermanas al novio paciencia en la tierra y él es un hombre ¿cómo se llama? Salve de nosotros 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 recibe estas tres arras y recibe estas tres arras comprenda el cuidado que tendré de que todo se aprovecha de todo de que no falten las necesarias de que no falten las necesarias entrega esas arras pon las manos y yo las recibo yo las recibo enseñarle el cuidado que tendré de que todo sea por ahí señor que todo sea por ahí si no falten pónlas en la ahí dáselas a él dáselas a él y que las entreguen sus Padrinos para que las pongan en su lugar muy bien y que no entreguen ya lo hizo en el 01 y a sí ¿en el 01,2,2,2..? ¿en el 01,2,3,3? O 16,2,3,5 k., en el 01,2,3. tenga el 40,37,5 k., en el 01, o 18,2,3,4. que no vendrá con gloria para los padres y muertes que vengan en el camino. Creo en el Espíritu Santo, el Señor de la Iglesia, que proceda el Padre y el Hijo, que con el Padre y el Hijo es la misma que el Señor y el Señor. Creo en la Iglesia que es una santa, una y una soledad. Confieses que hay un solo actúo para poner los pecados, que es verdad la reflexión de los muertos en la vida, del mundo futuro, Madre, por eso a Dios, para que a sus hermanos nuestros que hoy se ven en el matrimonio, alcance la felicidad de nuestra vida y de la otra. Que Dios le diga a esta niña santa que nos anticipó las bodas de Canarias, te rogamos el amor. Que Dios les otorgue la gracia de los hijos y la felicidad de la familia humana, te rogamos el amor. Que su amor les sirva de apoyo en todas las dificultades de la vida. Que se conservan feliz en la concorria y la fidelidad para que la fuente se mona el nombre cristiano. Que el Espíritu Santo, por honor a la gracia y el sacramento, en todos los cuentes adecuentes. Que todos los matrimonios que se hayan recibido en el encuentro en la buena paz. Que el Espíritu Santo, por la santidad del matrimonio. Que el Espíritu Santo, la cabeza de la iglesia, la col... No, no, no. Y ahí se queda el Señor, el Espíritu Santo. Aquí se queda el Espíritu Santo. Ahí se queda el Espíritu Santo. No, 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 no. Pidamos a Dios que estos esposos, que han tratado del altar para Jesús, para nuestro señor. con la participación del pueblo gracias a Cristo iban siempre y nos fueron a la mano Padre Santo que hiciste a los hombres esa imagen tuya y los creaste a la mujer para que unidos en la carne y en el espíritu fueran colaboradores a tu creación Señor que para revelarnos el desilio del amor quisiste dejarnos en la mano de los esposos hijos que hubo en la alianza que hiciste en su pueblo a ti de que un pecado en el sacramento en la unico lugar de actos fieles que da patente en el misterio de la iglesia que no es el desilio extiende sobre sus hijos Ricardo Sónimo Tumán Mánorosa e incluida en sus corazones con la fuerza de los espíritus con el Espíritu Santo con salve al Señor que en la plaza que en el pecado se comuniquen los goles en amor y siempre de uno para los los símbolos de nuestra esencia sean un solo corazón de nuestro espíritu con salve también que sepan conservar con su mujer su nuevo hogar y confirmen a sus hijos según el Evangelio para que así puedan estos algún día incorporarse para siempre a mi familia sancionar con la bendición santuita soy madre para que pueda cumplir sus deberes de esposa y madre déjalo a su hogar con un amor puro y con su afortunidad toda bendice también mi hijo Ricardo para que cumpla dignamente sus misiones por su bien y padre providente con usted padre santo vuestros y los tuyos gámen en su vida santo ante ti continuamos ahora vemos eternamente el saludo de la paz damos un abrazo de la paz en los dos de la paz el saludo de la paz y el saludo de la paz y el saludo de la paz y el saludo de la paz el saludo de la paz el saludo de la paz de la paz y el saludo de la paz la paz alegria de louvito la alegria de louvito de louvito y die strat de louvito ¡Eso es la verdad! ¡Eso es la verdad! ¡Es la verdad! ¡Eso es la verdad!